Saca Seré 26 minutos Pautazo Cardachio Sube Pinto Saldaña Que acerca el área Había posición adelantada De Lima Tiro libre para Newell La ubica Croponi Saca Taylor Presta Soca Martino Pisa Viento al medio Cardachio de León Rossi Franco Castro Soca De Lima Venía la devolución de Lemos Insiste Ostolasa Alfaro Soca Que bien Cardachio Un León en el medio Lemos De Lima Falta Tiro libre para Nacional Que despliegue de Cardachio mis amigos Lemos Va al centro Restando Taylor Alfaro Gaprich Infracción de Cardachio Tiro libre para Newell 28 minutos Primera etapa Uno Nacional Cero el elenco Rosarino Leop Rebote en Lemos Taylor Busca Martino Que bien la hizo Bucada Franco Tóquer para Gaprich Muy larga No va a llegar Saque de meta Para Nacional Final de Copa Libertadores de América Por supuesto aquí En el 10 Sacando de León Se le va a Taylor Ahí una mano del hombre Rojo y Negro Va a hacer Golazo de Vargas A los 13 minutos Nacional 1 New 0 Va a hacer la pelota Sacando Pautazo Rebelés Compatizuta Sacando Rebelés Lateral Rosarino Una pausa De la falange Tricolor Y aprovecharon Y aprovecharon Los Rosarinos Para hacer sentir Su canto de aliento De su equipo Atacando New Otra infección Otra infección De Astolacia Nuevo Tiro libre No se ha olvidado De las puntas Se han armado En su ofensiva Pelota para Franco El lateral Lo va a reponer Juan Manuel Giot Busca el paro Mano de Cardachio Tiro libre Para el equipo De New Dejando crecer Nacional En la cancha Demasiado El alenco Rosarino Gerardo Martino Pelota Solaria Busca Rosaría En contragolpe Nacional De León Profunda Para Castro Sale Escofónico Mucho raro Y una falta Y una falta Del meta Sobre William Castro Eso es lo que Está buscando Nacional Se repriega Para buscar El contragolpe Punxante Pero es peligroso Porque deja subir Al equipo De Rosarino Compone Compone tuvo que salir Como un zaguero Para parada William Castro Va a tomar Uno Uno Newells Cero Saca Seré Franco Para Bien de León Cien Ataca Ataca Nacional Otolaza Otolaza Franco Boni Cero Cero Taylor Taylor Que resta Otolaza Franco Otro rebote Valemos Con el faro Cardachio Rebote Rebelez Otro rebote Cardachio Va de Lima Pinto Saldaña Al medio Leemos De Lima Otra vez Leemos La quiso Con carro Atrás Leemos No había nadie De Nacional Sale Franco Batistuta Posición adelantada Tiro libre Para Nacional En su cancha 35 minutos Y medio Perter Perter En el centro ¡Cabeciazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Estoraza! ¡Gol! ¡Gol de Nacional y el estadio que se viene de nuevo abajo! ¡Nacional gol! ¡Milson Bois! ¡Cero! ¡Minute 37! ¡Santiago! ¡Esto Laza! Y lo vemos una vez más Segundo tanto tricolor Y es mucho más ¡Nacional! ¡Reitero! ¡Rossi! ¡Maniobre Rossi! Atrás Pautazo Ataca otra vez Nacional Dominando Senzini ¡Castro! ¡Sigue Castro! ¡Castro se va madaludiendo gente! ¡Hasta que le quita Pautazo Pinto Saldaña El autor del segundo ¡Castro Laza! ¡Otra vez Pintos! ¡Tocan derecha! Vargas ¡Gol de Senzini! ¡Busca a Caparde Senzini! ¡Quita el marcador! con todo Pinto Salaña y el público festeja y es la locura del centenario va Pautazo con Job otro Laza cambia el frente y lo soca centro de soca cabezazo y escopone había entrado bien en Ima lateral para el conjunto rosarino 39 minutos de la etapa inicial 2 nacional 0 news Vargas se lo crece Oscar Laza lo se va a entrar y 7 capitando el árbitro Coelho infracción sobre Martino tarjeta amarilla para Rebelés y de León en un diálogo personal con Martino y de esta manera ya Crecientor Federal la Rebelés con la Confederación todavía 1.600 dólares y sigue adelantando la deuda allá va el centro de la área y va fuera la pelota La verdad que se va a entrar en la deuda Salae la deuda Salae la deuda Salae la deuda y se va a entrar en el ámbito Salae la deuda y se va a entrar en la deuda Vaquistuta La infracción de Vaquistuta Tío libre para Nacional Jorge Seré Ahora el grito de Uruguay, Uruguay en todo el radio Ataca de Lima El barco de Juan Carlos de Lima Tío libre, tricolor y otra vez peligro para Norberto Soponi Ganar el 10 con la emoción de la final de la Copa Libertadores de América 2 a 0, gana Nacional Lemos Coponi Soberbia, remate Lemos Juan Manuel Llop Rossi Llop Va por el medio Calvaro Cardacho con falta Buen quité de Orzolatra Falta sobre el volante Otro tiro libre para Nacional Sentido Tolasa No pasa nada Cuarenta y dos minutos De León Bueno señor Coelho, eso falta Eso es clarísima falta sobre Juan Carlos de Lima Castro Revelés Escoboni Escoboni Saca con Llop Pide Franco Rossi Toque con Martín otra vez con Rossi Llop Por el medio Por el medio a Franco Al paro Había falta de Cardacho Dice Coelho Tiro libre para el equipo de Newells Martino Martino Rossi Sale bien de León La dejaba corta Lemos Franco Profunda Profunda por derecha Sale C Subo Pinto Saldaña De nuevo para el marcador Vargas Lo aterrilla Navargas Otro tiro libre para Nacional Cuarenta y cuatro minutos Dos a cero gana siempre Nacional frente a Newells Vargas Y esto es la Sá Va al centro al área Cabezazo contra el arco Y que cerca Cómo se apura Escoboni Ya no es el mismo de los primeros diez minutos Franco Sensini Gabriens Sensini Pautazo Martino Gabriens Que fue afuera Y señor Corresponde el jaque para Nacional Tiempo Cumplido Cuarenta y cinco minutos del primer tiempo Entramos a jugar Adiciones Ataca Nacional Va por el medio Gran quinta de Rebelés Queda sentido Profunda por derecha Va al centro de área Pasada William Castro Hizo muy largo el dribbling Saque de meta Para Newells Un minuto pasado ahora Y el árbitro saca tarjeta amarilla Para un hombre de Rosadino Que estaba protestando En forma vehemente sobre él Y si sigue insistiendo Se va para afuera Es Alfaro Efectivamente Alfaro o Martino Va por el medio Sale de León Desde el previo de la cancha Le buscó el arco a Coppoli Que estaba en el punto final Y el árbitro En ese previsto instante Se sonaba Cecil Bato Para abajo Y terminado ese primer tiempo Victoria parcial Clara y contundente De Nacional Ganan los tricolores Por dos a cero Pelota sobre el sector izquierdo Movio Nacional Rebote Y es el primer corner De la segunda mitad Goles de Vargas Y Astoraza Nacional dos Ni un cero Va a venir este corner Desde la izquierda Júber Lemus En la ejecución del corner En el primer minuto De la complementaria Cerrado el centro Estabó Newells En esta oportunidad Quinto Saldaña Y el saque de meta Para el elín Con Rosarino Canal 10 Directo y exclusivo Desde el centenario Con la finalísima De la copa Libertadores de América Saca Cardagio Vargas Autor de un Verdadero brazo El primer de Nacional Falta Indica el árbitro Goelo Rossi Martino Franco Otra vez Rossi Almirón Recién ingresado Hay falta De Daniel Reveles Tiro libre Para el elenco Rosarino Va a levantar El centro Almirón Va a tirar palo Seré Sigue los cabildeos Cada vez que se enfrentan Entre León Y Martino Saca Seré Retrando pautazo Y si se leemos Franco Le lleva Martino Reveles Martino Hay falta sobre él Indica Coelho Tiro libre Para el elenco Rossi Negro Energía Ardarrochi Pide Almirón Va a colocar Al medio Franco Toca otra vez Para el número 19 Franco Al área Le pegó De Zilda Almirón Sacó bien Tito Saldaña Repone Rossi Almirón Rossi Otra vez Almirón Sacó muy bien De León Aplica el freno Toque atrás Con Seré Tres minutos y medio De la segunda mitad Y de León Justificando el porqué Está buscando La tercera copa Libertadores de América Había bandera en alto De línea Luis Carlos Félix Señalando posición Adelantada de Almirón El árbitro No se apercibe Isaac Aseré Fautazo Va con Sensini Ostolanza Autor del segundo Otra vez Sensini Se va a ir afuera Corresponde el saque Para Nacional En la reposición Pinto Saldaña Toca el medio Cardacio Dejaron para Soka Ya cayó en la entrada Al área Para mí lo tocaron a Soka Fuera del área Por supuesto Pero para mí Lo tocaron Ahora indica falta Al árbitro En línea Asentorable Terreno favorable A Neurtsil Boy Rosy Franco que no puede tomar Lemos Sigue Lemos Bueno Vamos a ver Qué hace señor árbitro Eso totalmente Antideportivo Ni siquiera amarilla Ah no 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 Una jugada Claramente Antideportiva Que merecía La tarjeta amarilla Por parte del señor Coelho Tiene el centro Se va afuera La pelota Saque de meta Para Newell Saca Taylor Toca Revelez Se mete Martino Chere Secondo Revelez Secondo Secondo